La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Levantate de mañana, mira que ya amaneció Que te deje un recuerdo que no puedas olvidar Que se abeja y que pique tu boquita de panal Que te robe la calma, que te deje sin alma Es un beso asesino el que te quiero dar Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo Con que brille en tu mirar Una nueva luz del sueño Que me hace comprender La rosa que atibia de tu amor Es fuego que al arder Y bien los dos En el cielo tan azul Vuelve a cualquier mañana Pájaro multicolor Bajo la tristeza extraña Que me hace comprender La rosa que atibia de tu amor Es fuego que al arder Y bien los dos Un milagro brillé en tu mirar Trayendo luz a mi vivir Mientras no se van a extrañar El sol, el mundo entero Y nuestro amor En esta noche clara de inquietos luceros Lo que yo te quiero Te vengo a decir Mirando que la luna extiende en el cielo Su palito negro De plata y sanguíno En mi corazón En mi corazón Siempre estás Y la reina de mi alma serás Porque yo nací Para ti Y yo puedo olvidarte jamás En esta noche clara de inquietos luceros Lo que yo te quiero Te vengo a decir Te vengo a decir Tú Cómo tienes la preciosa Como divina Como divina Formidad Caliosa de verdad Si mi corazón Si mi corazón No te siente Si mi corazón No te engañas Tu belleza es inigual Tuve una vez Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Nuevo que eres Nuevo que eres de mi mujer Yo te pude querer Con todo invita mi alma Eres la nueva de Dios Por mi eres mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Pero consentida Por eso enejo mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Tú llegaste a mí Cuando me voy El luz de abril Y otra de gris Eres juventud amor Calor Pulgo es de sol Trajiste a mí Tu juventud Cuando me voy Entre cantilejas Te amore Entre cantilejas Entre cantilejas Te amore Entre cantilejas Yo te amé Aquí estamos Frente a frente Frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos atrasados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y el secreto murmuramos Y el secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas me dio la vida Nuestro amor Nuestro amor sigue creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro No, 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 no ¡Gracias!